Violencia en Brasil tras la paliza mortal a un hombre negro en un supermercado. Son imágenes del asalto al centro donde dos guardias de seguridad le golpearon hasta la muerte. Uno de los agresores es policía militar con un contrato temporal que compatibilizaba con ese trabajo en el supermercado. La muerte de la víctima además coincidió con el día de la conciencia negra en Brasil.